bienvenidos una vez más mi gente esto es compadre food tv me encuentro con el producto del mes señoras y señores nada más y nada menos que el panetón este bizcocho con pasas y frutas confitadas muy famoso en centro y suramérica pero para poderle hablar un poquito más de este delicioso bizcocho que tal un cafecito acompáñenme bueno mi gente ya si tengo mi cafecito estoy listo para disfrutar de este majestuoso y rico panetón miren nada más qué belleza bueno sabías tú que este panetón es oriundo original de italia pero es muy famoso especialmente en esta época de navidad en perú por decir algunas países chile centro y suramérica américa básicamente bueno vamos a proceder al corte de este rico panetón ricos señores rico panetón como todos ustedes pueden ver pedacitos de pasas y integradas al pastel un sabor exquisito así que lo invito a que vengan y que prueben este producto del mes aquí en compare food yo voy a seguir tomándome mi cafecito con mi panetón así que ya lo saben y el que quiere regalarme un buen regalo de navidad les invito a que con esta bella presentación me regalen mi panetón nos vemos en la próxima yo soy yo el silverio esto fue compare food tv el producto del mes y